Luego le ve, salí, se va para acá. Ahí está. Me equivoqué. Y viene Tommy atrás. ¡Vamos! ¡Mano, mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mano, manos! ¡Todo acá! ¡Todo acá! ¡Todo acá la mano! ¡Vamos! 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 하고 2 2 3 1 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, llegó! ¡Bien, llegó! ¡No, la última vuelta se va! ¡No puedo tirar más! Se cayó delante mío. Sí, yo escuché un está bien y pensé que lo ha sido vos. No, no. Sí, después lo tenía soplándome la nuca otra vez. Bien, bien, bien. Está peleado. Objetivo cumplido. Está bien, está bien. Vamos.